Si queréis las mejores monedas, más rápidas y más baratas, tenéis que comprarlas en SSE Gold, chicos. Podéis comprarlas para cualquier plataforma, son las de mejor precio, os pueden llegar de un montón de formas y además ahora tenéis una promoción en la cual si os logueáis en la página y además tiráis de las ruletas os pueden tocar premios de hasta 20 dólares, chicos. Recordad que cuando compréis ponéis el código MAVE y os darán un 5% de descuento. Tenéis el link abajo en la descripción. Chicos, bienvenidos a la gran final de la Copa del Rey, bienvenidos a este maravilloso FC Barcelona Valencia. Estamos en el Santiago Bernabéu y chicos, hoy nos las vemos con el FC Barcelona en la gran final de la Copa del Rey. Hacía ya días que no teníamos episodio con el Valencia, pero chicos, vuelve, vuelve el Valencia de David Silva y vuelve encima por todo lo alto con una gran final después de ganar 4-2 al Getafe en la semis y el Barcelona ganar 2-1 al Real Madrid. Pues nos vemos las caras en esta gran, gran, gran final. Como veis, mitad del estadio para un equipo, mitad del estadio para el otro y 90 minutos por delante que podrían ser muchos más si llegamos a la prórroga o incluso a unos penaltis. Así que, chicos, sin más de acción, vamos allá. Muchos días sin ver a nuestro maravilloso Valencia. Vamos a disfrutar de esta gran final a ver si después de esa, bueno, pues lamentable eliminación frente a la Juventus en la Champions, en esos cuartos de final, lo podemos remediar al menos ganando la Copa del Rey frente al Barcelona. Porque ya sabéis que la Liga está muy complicada. El Atlético de Madrid no ha perdido ni un solo partido en esta temporada y, ojo, porque dentro de dos semanas jugamos nosotros contra ellos en Liga. Podríamos ser el primer equipo que consigue la victoria frente al equipo madrileño. Veremos si lo vamos a hacer o no factible. Y ahí están nuestros chicos. Vamos a ver el once titular que ha preparado David Silva para este partido. Con Kepa bajo palos, como siempre, en portería. Yo cancelo por la derecha Rubén Díaz y Kimmen B en el centro del campo. Gaya como capitán en la izquierda. A Warren Didi en el medio campo. Soler, Fabián, Guedes en la media punta. Y arriba nuestro bicho, nuestro chico Gabriel Jesus. Vamos allá con la gran final. ¡Ay, qué buena Gabriel Jesus! ¡Uy, el recorte! ¡Gabriel, con la furtita! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Y por qué no ha dado a Fabián ahí? ¿Por qué no ha rematado a Fabián? Vaya F, tú. Se puede reventar súper fácil, Fabián. No sé qué ha hecho. Le intentaron como dar con la cabeza o no sé. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy, Guedes, la que has fallado. La que has fallado, Guedes, hijo. El pase había sido buenísimo. Y la definición del portugués que se va fuera por nada. Vaya F, chicos. Teníamos ahí el primer gol de la final. Lo teníamos. Lo hemos tenido. ¡Ojo! ¡Soler! El tiro del parado ante este. Bueno, está siendo un partido complicadísimo. O sea, casi no hay ocasiones porque todo es juego en el medio del campo. El Barça, obviamente, pues intenta tener la posesión, el control del partido. Yo, pues, presiono arriba. Le quito el balón. Tengo el balón yo. Pero, como veis, el Barça, pues, defiende súper bien. Es una final. Encima, en definitiva, pues, la verdad que cuesta lo suyo. Pero, bueno, no sé. O sea, no sé qué va a pasar, sinceramente. Yo creo que quien meta gol, chicos, si es que alguien mete gol, gana el partido y gana la final. O sea, no creo que vaya a haber tipo para meter más goles que uno. ¡Vamos! ¡Fabian, con la derecha, aunque sea! ¡Vamos, Fabian! ¡Claro que sí! ¡Ahí está, señores! ¡0 a 1! ¡Gol del Barça, chicos! En la final, ojo, porque quedan 20 minutos. Y, bueno, va a empezar a apretar de lo lindo, ¿eh? Ahora el Barcelona, esto ni mucho menos está ganado. Pero el Barcelona va a empezar a apretar un montón ahora mismo. Así que, con tranquilidad. La verdad que el juego ha sido buenísima. Y Fabián, con la pierna mala, que consigue meter el gol. ¡Madre mía, qué sufrimiento, señores! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrir! ¡Qué sufrir en este partido! Pero, por fin, ha llegado la recompensa y ha llegado el gol. Menos mal, chicos. Menos mal. ¡Qué buen pase! ¡Vamos a oler! ¡Ojo! ¡Fabián! ¡El tiro! ¡Madre mía, Fabián, chicos! ¡Madre mía, Fabián! ¡Siete minutos después de meter el primero, mete el segundo! ¡Pero qué ha pasado! ¡Hombre mía! Os lo juro que el Barça tenía el partido súper controlado. Y ahora, bueno, ha llegado el primer gol. Y el Barça como que ha abierto un poco más el campo para intentar presionar más arriba. Y lo único que ha conseguido ha sido llevarse el segundo. O sea, creo que le ha tocado a Diñe, por eso. Y eso quizá haya despistado un poco a Ter Stegen. Pero, señores. Dos a cero ganamos. Y al Barça se le pone esto muy complicado, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Gabriel, Jesus is in the house! ¡Qué golazo de Gabriel! ¡Por favor! Pero, 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 ¿qué ha pasado ahora el Barça? O sea, ha estado aguantando el Barcelona todo el partido. La final genial. Aquí, bueno, con un poco de suerte se va. Y ahora, madre mía, el Barça parece un coladero. O sea, ha sido meter el primer gol. Y el Barça, de repente, se ha venido abajo. Y a tomar por saco la final. Pues, chicos, campeones de la Copa del Rey. Bueno, pues voy a estar ya. ¡Pues ahí está, chicos! ¡Ganamos la final de la Copa del Rey! El Valenciana, mi chiva. Que vuelve a ver cómo es campeón de este trofeo. El Barcelona que ha pecheado. Aunque parece mentira, pero es que no ha jugado mal. O sea, hemos estado batallando de tú a tú. Toda la final. Ellos con el dominio del balón, el dominio del partido. Pero, bueno, ha llegado ese gol de Fabián. Se han venido abajo. Ha llegado el segundo de Fabián. Se han venido aún más abajo. Y luego, pues bueno, golazo también de Gabriel Jesus. Que con eso ha acabado de rematarlos, ¿no? O sea, impresionante la actuación de la Valencia. Que ha sabido aguantar. Ha sabido luchar. Ha sabido continuar batallando durante todo el partido. Aunque no tuviera el control del mismo. Pero ha seguido aguantando hasta que ha llegado su oportunidad. Lo ha metido. Y oye, con eso el rival se ha venido abajo. Y se lleva un pedazo de trofeo como la Copa del Rey. O sea, encima ante un todopoderoso Barcelona. O sea, increíble lo que han hecho estos hombres. Increíble lo que ha hecho David Silva. Y ahí lo tenemos, señores. Vamos a callar. Vamos a callar. Campeones de la Copa del Rey con la Valencia, chicos. Let's go. Bueno, chicos. Pues después de esta gran final de la Copa del Rey que hemos conseguido ganar. Vamos a ver cómo vamos en liga. Y vamos a ver qué nos queda por delante. Porque, como ya veis, vamos cuartos. 74 puntos. A 4 puntos tenemos al Barcelona. A 4 puntos tenemos también al Sevilla por detrás. Como mucho podríamos quedar terceros. O sea, perdón. Segundos en esta liga. Aunque sí que es verdad que el Real Madrid ya ha jugado su partido. Pero podríamos quedar como muchos segundos. Porque el Real Madrid, como veis, no perdió ningún encuentro. Y vamos a ir al calendario. Porque, chicos, tenemos partido contra el Alavés. Como veis, estamos ya en el final de temporada. Hemos sido eliminados de la Champions. Y en liga, pues bueno, pues tampoco es que tengamos nada por lo que luchar. O sea, como mucho podemos meternos segundos. Pero vamos a ir a la Champions igual. Y tampoco va a cambiar nada. Así que, partido contra el Alavés lo vamos a simular. Partido contra el Atlético lo vamos a jugar, obviamente. Para ver si podemos ser el primer equipo que ganamos al Atlético de Madrid en liga esta temporada. Y luego ya, pues el resto de partidos que tenemos, pues simularemos frente a Zargoza. Seguramente simularemos también contra el Real, contra el Eibar. Y como mucho, bueno, si nos jugamos algo en la última jornada, pues quizá lo jugamos o quizá no. ¿Vale? Ya veremos dependiendo de lo que vaya pasando. Así que nada. Dicho esto, pues vamos a simular este partido contra el Alavés. Tengo ya el equipo hecho. Vamos a ver si nos podemos llevar la victoria después de que vengan de dos derrotas seguidas. Bueno, pues mira, ganamos justamente 1-0. Y vamos ahí ya con el partido frente al Atlético de Madrid. Pues ya todos por aquí, señores. Estamos en el Wanda Metropolitano. Y nos toca enfrentarnos hoy al líder de esta Liga Santander. Jornada número 34. Nos toca enfrentarnos a un equipo que no sabe lo que es la derrota esta temporada, señores. No sabe lo que es perder. Ningún equipo ha sido capaz de derrotar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Así que hoy venimos aquí con la expectativa muy alta. Venimos aquí con ganas de, pues bueno, intentar nosotros llevarnos esa primera victoria aquí en el Wanda. Y en general contra el Atlético de Madrid. Un equipo que parece que esta temporada, pues está haciendo cosas realmente bien. Veremos si consigue algún título más aparte de la Liga. Veremos qué tal le va en la Champions. Pero chicos, sin más dirección, vamos allá con este pedazo de encuentro por todo lo alto. Bueno, pues ya estaría, señores. El centro, el control de Correa. El remate y el gol. Bueno, increíble. Tomas que centra como si fuese, madre mía. El control de pecho perfecto de Correa. De un centro que viene de 20 metros. Y bueno, el trallazo espectacular que ha metido dentro del área. Increíble. Bueno, pues ya vemos por qué el Atleti no ha perdido ningún partido. Vamos. Aguar. 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 Aguar la falla en mí. Pero ¿cómo me fallas eso, Aguar? Ay, la madre mía. ¿Dónde la han enviado? Aguar, tío. Pues nada. Hemos tenido la canción más clara del partido. Y la hemos enviado a Cancún. A Cancún la hemos enviado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ujo! Casi se la mete en propia. Madre mía, casi se la mete en propia. Madre mía, qué suerte hubiéramos tenido. Pero no caerá esa suerte. No caerá esa suerte. Ojo, que se va Joao Félix. Entra Dio Custa. Y nada, tú. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vámonos! Madre mía, qué pase. No me esperaba para nada que iba a llegar nadie. O sea, no me esperaba ni que fuera a pasar el pase. He dicho, bueno, es que estoy en el fondo, no puedo hacer otra cosa. Vaya, he hecho lo del paso fuerte, o sea, el pase fuerte ese raso. Y madre mía, qué llegada de Aguar, pero vaya pedazo de pase. O sea, madre. Pues nada, pues empate a uno. Va, 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 que se puede. Va, que se puede. Va, que se puede. ¡No! ¡Ola, qué cortadame, tío! Pues nada, chicos. Se empate a uno. Es imposible ganar al Atleti. Bueno, ahora ya hemos visto el por qué el Atleti no ha perdido ningún partido en esta liga. Defensa espectacular. Defensa increíble. Y luego un ataque, pero bueno, cuando tienen alguna la suelen meter. Complicado, la verdad, chicos. Muy complicado este partido. Pero bueno, al menos lo hemos perdido contra el Atleti. Hemos conseguido empatar. Nos hemos llevado un puntito en un partido muy complicado. Y bueno, pues al fin y al cabo tampoco está mal del todo. Pues bueno, después de este empate contra el Atleti. Obviamente el Atleti sigue yendo primero. Y nosotros, que seguimos yendo cuartos. Obviamente, pues nos ha escapado un poco más el Barcelona y el Madrid. Tenemos partido contra el Zaragoza. Vamos a simular, chicos. Jugamos en casa. El Zaragoza viene de perder todos los partidos. Deberíamos ganar. Vamos con el equipo, pues eso, titular. Y ahí está. 3-0. Gol de Guedes, de Fabián y de Gallagas. Así que vamos a por el siguiente partido. Pues aquí estamos, señores. Partido contra la Real Sociedad. Partido ya bastante más complicado. Pero jugamos en casa también. Así que vamos a ver si nos podemos llevar la victoria. Esto va a costar un poco más. Pero aún así parece que el equipo... Oye, está on fire. Golito de Gabriel Jesus. Golito de Fabián, de nuevo. Y golito de Joao Cancelo. Vaya episodios está marcando Fabián, ¿no? O sea, dos golitos contra el Barça en la final de la Copa del Rey. Y luego hará aquí en las simulaciones también goles. No veas con Fabián, ¿eh? Decían que no era golador. Vale, chicos. Quedan tres jornadas como veis ahí abajo. 84 puntos tenemos. 88 tiene el Barcelona. Y 92 el Real Madrid que lleva, eso sí, un partido más. Del Sevilla ya nos hemos deshecho. Ya el Sevilla ya nos va a coger. O sea, sí o sí vamos a estar en la Champions la temporada que viene. Pero lo único que podemos hacer es adelantar al Barcelona, yo creo. Eh, si esta jornada ganamos y el Barcelona también, las dos últimas jornadas que quedan las simularemos del tirón. Así que, bueno, vamos a ver contra el Eibar qué es lo que sucede. Vamos con un buen equipo también, equipo 100% titular. Y bueno, pues ahí está. Doblece de Soler, Gabriel Jesus, Guedes, palizón increíble. Y vamos a ver qué ha hecho el Barcelona. Porque esto es lo importante, señores. El Barcelona, eh, ha ganado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí que ha ganado, ha ganado. Pues la cosa está complicada, eh. O sea, no creo que vaya a dejarse puntos. O sea, no es matemático, obviamente. Vamos a pasar esta semana. Vamos a volver a simular contra el Getafe. Eh, hemos puesto el mismo equipo prácticamente. Ganamos 3-1. Se lesiona War, doblete de Gabriel Jesus. Pero esto a mí me pinta que no, que no, que no. Ya matemáticamente ya no se puede, chicos. Así que, bueno, vamos a simular la última jornada tranquilamente. Miranda que sube de media. Carrascal también, que como veis le estamos entrenando. Igual que Correa, igual que Lato. Y chicos, con esto vamos a terminar esta temporada. Fin de temporada. No pensaba yo que en este episodio íbamos a hacer fin de temporada. Pero sí, eh, así que vamos a ir ya con la última jornada. El Atlético sigue sin perder. Última jornada frente al Español. Que no sé si se está jugando el descenso o no. Eh, deduzco y supongo que no. Ganamos 0-2. Ahí está. Acabamos por todo lo alto la liga. Y vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Ojo porque... Uy, ah, pensaba yo que se había acabado la temporada. Pensaba yo que se había acabado la temporada. Pero, pero, de repente llega. A ver, vamos a pasar un par de días. De repente llega aquí, eh, la selección no me acordaba yo. Claro, chicos, estamos en la selección española. Estamos en la selección española y no me acordaba yo. Y no me acordaba yo. Pues aquí estamos, señores. Final de temporada, ya sí o sí, hemos llegado hasta el final. No hay ningún partido con la selección. Simplemente es que se ha cambiado el equipo. Eh, 46 partidos jugados de Gabriel Jesús. Esta temporada 31 goles, 6 asistencias. O sea, 31 goles lleva nuestro máximo goleador. Y 14 lleva el siguiente. Eh, una diferencia de más del doble. O sea, increíble lo que ha hecho Gabriel Jesús esta temporada. Muchos no lo querían en el equipo. Muchos decían que no era el fichaje para el Valencia después de la marcha de Rodrigo. Muchos decían que nos habíamos equivocado con la marcha de Rodrigo. Pero hemos demostrado que no. Que Gabriel Jesús ha aportado incluso más que Rodrigo. Y casi con los mismos partidos, Richard Lisson ha conseguido el doble. O sea, menos del doble de los goles. O sea, increíble. Y Fabián, siendo medio centro, ha conseguido los mismos goles que Richard Lisson, que es delantero. Increíble con esto. Eh, bueno, demora también de Ferran Torres. ¿Qué veremos? ¿Qué pasa con él en el futuro? Ya sabéis que en la vida real Ferran Torres se ha ido al Manchester City. Un poco por la puerta de atrás. Y veremos, veremos si los valencianistas quieren que Ferran Torres siga en el equipo o no. Y si la directiva está contenta con él o no. Eh, obviamente por calidad sí. Por calidad nosotros, pues, que se queden en el equipo. Es un crack. Pero veremos la afición qué es lo que piensa sobre esto. Eh, bueno, veis aquí un poco Isco. Muchas asistencias. Cinco golitos. No ha hecho mala temporada, la verdad. Después de la vuelta de Isco. Y vas a venir a tributos quiénes son los que más han subido. Porque hemos estado entrando a muchos jugadores esta temporada. Y, pues, ahí está. Siete puntos de Morales, que se fue al Norwich. Y parece que ha subido bastante. Le ha cundido esa sesión. Siete puntos de Iva Miranda. El portero que nos subimos desde la cantera. Que, bueno, pues, ahí está. No tiene mucha media. Pero, oye, para ser un portero suplente, pues, tampoco está nada mal. Corrella, que lo hemos estado entrenando casi toda temporada. Y, pues, se ha notado. Siete puntos de media para el portugués. Y ya un lateral suplente muy, pero que muy asequible. Tony Lato, lo mismo. Vino cedido. Después de la temporada anterior. Y ya un lateral muy bueno. Richarlison, más tres puntitos de media. Manu Vallejo, ya está en 82. Ojo, tres puntitos más. Gabriel Jesus, que después del temporadón que se ha hecho, pues, 87 de media. De locos, de locos, la verdad, este hombre. Ferran Torres, que, bueno, pues, 88 de media. Uno de los jugadores con más media del equipo. Y también unas estadísticas brutales. Las de el joven banda español. Fabián, que, ojito, ya roza los 90 de media. Y, bueno, pues, temporadón también que ha hecho él. Aguar, más tres de media también. Soler, más dos de media. Carrascal, que, bueno, vino a mitad de temporada. Pero sí que es verdad que, oj, ha subido dos puntitos de media. Muchas aptitudes de este joven medio centro ofensivo colombiano. Una técnica exquisita. Pero aún hace falta mejorarlo un poquito más. Giedes, más dos puntos de media. Endiri también. Kimbembe también. Kale Takar, dos puntos. Gaia, dos puntitos. Kepa, dos puntos también. Y Ganguili, que ha sido una de las grandes decepciones esta temporada. No, obviamente, por culpa suya. Sino por esa maldita lesión que ha tenido. Que no le ha permitido mejorar esta temporada. Solamente se ha quedado en un punto. Un jugador que realmente debería subir mucho más. Por el potencial que tiene. Pero, lástima de esa lesión tan larga. Que, por cierto, no sé cuánto le queda. Pero, cuatro semanas, dentro de un mes. Ya volveremos a disfrutar del joven medio centro coreano. Y, chicos, esto ha sido esta temporada. Final de temporada. Bastante top. Ganando una Copa del Rey. Vamos a ver cómo ha quedado finalmente la Liga. Cómo ha quedado la Champions y todo eso, ¿vale? En Liga, pues, obviamente, ha ganado el Atlético de Madrid. ¡Ojo! Al final ha perdido un partido. No sé contra quién ha perdido. Vamos a verlo. Porque, al final, el Atlético ha perdido un partido, ¿eh? Increíble, pero cierto. El Atleti que ha jugado. No, este no lo ha perdido. ¿Contra quién ha perdido el Atleti, señores? ¿Contra quién ha perdido el Atleti? El Atleti ha ganado contra el Español. Ha ganado contra el... Pues, tiene que haber sido en mayo. A ver, agosto. Tiene que haber sido en mayo. ¿Contra quién ha perdido el Atleti? Contra el Barcelona. Uno, dos. Vale, pues, el Barcelona que ha conseguido ganarle. Si hubieran perdido, hubiéramos tenido la opción de haber podido adelantar. Pero, bueno, hemos quedado como cuartos. No está nada mal, chicos. En la Supercopa, ya sabéis que, bueno, pues, perdimos frente al Barcelona en la final. En la Copa del Rey, ganamos al Barcelona. Nos hemos vengado de ellos, además, bien vengados. 3 a 0. Ganó el Barça también en la Supercopa. Ojo con la temporada del Barça también. En la Champions, pues, ganador del Barça también. Bueno, increíble. La Juve, que nos ganó a nosotros, ha conseguido llegar a la final. Y Pechea contra el Barça. El Barça se ha llevado Supercopa. Se ha llevado... La Champions. Se ha llevado a la Supercopa también de Europa. Y en la Europa League, pues, ha ganado el Mónaco. 5-4 a la Real, chicos. La Real se podría haber llevado la Europa League. Y ha pecheado en la final contra el Mónaco. Bueno, pues ya estaré, señores. Esto ha sido la temporada con el Valencia. Continuaremos la siguiente temporada. Eso sí, la siguiente temporada será mucho más rápida. Ya sabéis que estamos en agosto. En septiembre ya empezará, que sí, la beta del FIFA. La demo, todo de esas cosas. Así que hay que ir acabando ya las series. Nos daremos un poco de prisa en esa última temporada con el Valencia. A ver si por fin ya podemos luchar por la Champions. Y se vendrá también el Mundial. Porque es que en 2022, el próximo año, es el Mundial con España. Así que, bueno, se vendrá, supongo, la clasificación a Mundial. Y luego, pues, el Mundial también. Así que nada. Dicho esto, espero que os haya gustado la temporada. Espero que hagáis un pedazo de like. Que os suscribáis si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Adiós.